Perdóname Y aquí estamos, raro a raro, como los enamorados, como la primera vez, como han pasado los años, que el mundo tan diferente. Y aquí estamos, frente a frente, como los adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, juramos un pelleo, que nos dimos por el rontero, y en secretos murmuramos, la causa sin parar, como han pasado los años. Y aquí estamos, raro a raro, como los adolescentes, que nos dimos por el rontero, que nos dimos por el rontero, como ha pasado los años, que el mundo tan diferente. Hacer que pase todo el sol 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 ¡Gracias!